Es un gran gusto tener la oportunidad de conversar con Julia Pou, Julita, ex senadora, esposa del ex presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, por supuesto la mamá del actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hay muchas cosas para charlar, Julita, contigo, ya hace poco tuvimos la oportunidad de hacerlo, lo publiqué en Semanario Vieron Preso, esto va a ir también en digital, pero ahora lo que detonó mi pedido de nueva entrevista fue la revelación acerca de una exposición que la senadora Carmen Hacienda del Partido Nacional iba a realizar y que realiza este miércoles 14 de octubre en la sala del Senado respecto a diplomáticos uruguayos que ayudaron a salvar judíos durante el holocausto, pero a ellos agregaba alguien que originalmente no era diplomático de tu papá, ¿verdad? Alejandro Pou de Santiago, o sea que esto es una oportunidad para saber más al respecto. Mi padre se recibió de médico acá, muy joven, se casó con mi madre y se fueron a Alemania a hacer unos stash tanto en Colonia como en Berlín, mi abuelo que era un germanófilo consideraba que en ese momento Alemania estaba en los límites del conocimiento de la medicina y bueno, ya se fue. Pero claro, ¿de qué año estamos hablando? Año 39. 39. Año 39. Y bueno, por supuesto las comunicaciones no eran como esta que estamos teniendo tú y yo, ¿verdad? Sino que eran cartas van y creo que había tipo de llamadas por teléfono, pero era como llamar a otro planeta totalmente. Bueno, ellos empezaron su tarea ya. Mi abuelo creo que estuvo muy previsor porque viendo que las cosas estaban complicadas ya, tenía mucha gente amiga y dijo, bueno, yo no quiero que lo favorezcan en nada, me dijo, pero sí me gustaría que estuviera en la parte cultural de la embajada, totalmente honorario, era un agregado cultural, pero por si las cosas se complican siempre tener un pasaporte diplomático y más en aquellas épocas, no hay duda que abre puertas y da facilidades, ¿no? Nunca pensaron que lo iban a acabar usando. Y ya, bueno, me decía mi padre que él empezó en la clínica con unos profesores de primer nivel y que lo primero que le impresionó es que para hablar de temas políticos, de temas de actualidad, ya en pleno régimen nazi, los profesores que eran gente de primer nivel salían a la calle y salían a caminar con mi padre porque no se animaban a hablar unos delante de otros. Incluso le contaban de sus hijos que tenían miedo cómo estaban siendo educados los chicos y tenían miedo de hablar delante de ellos. Con lo cual con papá se formó una relación realmente de afecto, de mucha comprensión. Y bueno, con el tiempo que había escasez de algunos alimentos, mi padre iba hasta Bélgica, que podía salir y entrar libremente, les traía chocolates y qué sé yo, hasta que un día la cosa se puso realmente muy complicada. Y había allí un profesor muy conocido, el profesor Pick, que yo lamentablemente en este momento no me acuerdo qué fue, si se descubrió una vacuna o algo, pero sé que era un científico de primer nivel y le dijo que realmente temía por su vida. Entonces mi padre le dijo, mira, yo a ti y a tu señora los puedo sacar, lo que no les puedo garantizar que vuelvan a entrar, porque yo los saco, los dejo en Bélgica. Bueno, y así lo hizo, es decir, yo calculo que sin riesgo para él, porque él tenía su pasaporte diplomático, y bueno, salió hacia Bélgica, ellos quedaron allí, y lamentablemente papá perdió contacto con ellos. Pero hay otro caso del cual yo fui testigo de una instancia realmente conmovedora. Se llamaba Stüller, era el profesor Stüller, que también mi padre lo ayudaba cuando podía a comprar comida en otros lados o tal, y que también lo pudo sacar, lo llevó a Bélgica, pero con él mantuvo algún contacto. Y ya fíjate, te estoy hablando del año 60, que yo fui con mis padres a Europa por primera vez después de la guerra, y mi padre tenía la obsesión de ver al profesor Stüller, y ahí se puso a averiguar y qué sé yo, y le dijeron que vivía en la ciudad de Nördlingen. Y bueno, allá fuimos nosotros, era un pueblo bastante chico, empezó a averiguar, y le tocó timbre en la casa. Yo no te puedo decir hasta el día de hoy, me conmueve, lo que fue el reencuentro de mi padre con el profesor Stüller, que quedó sin habla, y después lloraban, y lloraban, y lloraban los dos. Yo en ese momento tenía creo que 14 años, y me acuerdo que miraba asombrada, porque había oído las historias, mi padre siempre nos habló mucho de sus vivencias de la guerra, de cómo por ejemplo los obligaban en los departamentos a poner las gilets en unas cajas que les dejaban para juntar metal para el ejército alemán. Entonces papá decía, les poníamos y le echábamos agua para que se oxidaran, también de esas cosas que uno cree que con pequeños gestos está ayudando a ciertas actitudes. Así que con el profesor este de Nördlingen, con el profesor Stüller, yo sí fui testigo del reencuentro, y te cuento que fue una cosa realmente emocionante. Qué fuerte eso ahora. Tu papá estuvo, por supuesto, en 1939, Hitler ya hacía seis años había asumido el poder. ¿Tu papá estuvo en Alemania también en el momento que empezó la guerra? Sí, claro. Te cuento, mirá qué increíble nuestro mundo lo que es. Ahí parece que mi abuelo, desde acá, que tenía una perspectiva quizá lejana y por algo más certera, les decía que se fueran de Alemania. Y mi padre le decía, no, me tengo que quedar un semestre más, porque la cirugía de no sé qué cosa va a tener lugar el mes que viene. Hasta que llegó un momento, incluso lo vieron a Hitler en Viena, siempre contaba la impresión de aquellos desfiles, de aquella cosa, y sobre todo de algunos profesores que eran compañeros de él, que era gente más que lúcida, era gente brillante, pero a las seis de la tarde se sacaban la túnica, se ponían su sobre todo y allá marchaban, a las marchas, marchaban a los desfiles. Bueno, la cuestión es que llegó un momento que mi abuelo realmente se dio cuenta y le dijo, mirá, por lo que más quieras, andate de Berlín. Y entonces se fueron a París. ¿Tú podés creer que en el consulado uruguayo, en París, con quién te crees que se encontraron, que también venía huyendo de otro lado, con el padre de Luis Alberto Lacalle? Increíble, increíble, mi madre siempre contaba. Los uruguayos son muy pocos en el mundo, pero siempre nos encontramos. Se cruzaron, mis padres entraban, salían, y bueno, mi padre finalmente cruzó el Atlántico. Con tu suegros. Claro, claro. Con tu suegros. Increíble. Y cruzaron mis padres el Atlántico en el primer barco que cruzó el Atlántico, declarada ya la guerra, que era un barco griego. Se llamaba Andrea Gelas. Me acuerdo de esos cuentos que te digo, Ana, que ahora a veces me arrepiento porque ya no están en este mundo ninguno de los dos, de no haberlos escuchado más, de no haberles hecho más preguntas, ¿viste? Uno a veces cree que los padres siempre van a estar ahí. Y no es así. Claro, es verdad. Y hay que decir todas las cosas buenas que uno siente en vida, ¿verdad? Pero es muy bueno que estás contando esto ahora, Julita. Yo quiero volver a Pique y a Stiller. Pique, aparte, tengo un amigo personal, queridísimo, realmente es una familia judía alemana, compañero mío de mi generación, de la escuela integral. Así que él va a escuchar esto y seguramente se va a emocionar. De Pique entiendo que no supo nada, o sea, tampoco supo nunca si llegó realmente a salvarse. No, sé que el cuento era, los dejé en Bruselas, incluso sé que los había llevado a un hotel y les dijo, los pido a mi nombre los cuartos por cualquier cosa, ¿viste? Se temía muchas cosas en ese momento. Y ahí quedaron y se ve que, o se quedaron para siempre ahí, o quizá de ahí se pueden haber ido a otro lado, ¿no? Es decir, ya estaban fuera de las fronteras del peligro, digamos. Así que con él mi padre siempre decía que lo lamentaba mucho, porque decía que era un ser realmente brillante. Y bueno, lo había perdido de su panorama. En cambio, con este otro sí, porque tenía otros amigos, ¿viste? Esas cadenas de amigos que te van diciendo. Y bueno, mi padre lo pudo rastrear. Y ya te digo, el reencuentro fue una cosa realmente emotiva. ¿De pique el nombre propio no lo sabés? No. El nombre de pila, no. Quizás si busco algunos papeles que todavía tengo de mi padre, quizá los pueda encontrar. O quizá, googleando hoy en día, que por Google encontrás todo, quizá me suene, si escucho algún nombre, era ese, ¿viste? Pero así de memoria no lo recuerdo. No recuerdo todos los números, pero de Bélgica se salvaron judíos. Charlotte Grunberg, si no estoy equivocada, ¿verdad? Directora de la Universidad Dorp. Ella, no en Bruselas, pero en Bélgica, ella logró salvarse con toda su familia. O sea, con sus padres y su hermano. Y bueno, llegaron a Uruguay, ¿verdad? Que eso era algo... Y por supuesto, habrás leído el libro de Ruperto Long sobre la niña que miraba... Por supuesto, los trenes partir. Yo le conté a Ruperto. Es realmente una historia conmovedora y para los que nos están escuchando y que no la haya leído, es muy recomendable. Sin duda, el libro de Ruperto, porque aparte esa cantidad de historias entrelazadas, también de voluntarios uruguayos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo le escribía cuando la estaba terminando, justo fui invitada en ese momento a dar unas charlas en América Latina. Yo creo que estaba en Santiago de Chile, si no me equivoco, o en Quinto. Sí. No recuerdo cuando estaba en los últimos capítulos del libro y tuve que salir a un shopping que estaba abierto buscando algo que me faltaba para el laptop que se me había... Claro. Y un rato me senté en un café, en ese shopping, justo creo que los dos últimos capítulos, y estando en un país extraño, digo, para mí no estaba ni en Uruguay ni en Israel, y yo lloraba y le escribía a Ruperto un mensaje llorando de lo que... Le digo, me estás acompañando en un momento tan fuerte, ¿no? Sí, ese libro es impresionante. Es espectacular. Y para nosotros los uruguayos, tenerla a Charlotte aquí, conocerla, conocer su alba, sus inquietudes, realmente ha sido muy lindo. Sí, y ella tan especial como abrió su corazón. Bueno, abrió su corazón con Ruperto. Con Ruperto. Cuando ahí se dio a conocer su historia. Con Ruperto, nunca antes... Lo menos que supiéramos nunca antes había hablado con nadie de eso, ¿no? Así es. Y realmente, yo creo que son historias para leer, porque cada tanto conviene leer las cosas que pasaron para que no vuelvan a suceder. Impresionante. Una cosa, hablando, abrimos este paréntesis grande sobre la niña que esperaba los trenes partir, que de tantas vivencias compartidas, yo después entrevisté a Charlotte varias veces sobre eso, me acuerdo una anécdota que quizás para quien no lo leyó ya le sirva de atractivo para buscar el libro. Y de tapador. Claro, ella pasó gran parte de la guerra, de hecho así se salvaron, escondiéndose. Y ella y su hermano, muchas veces, por supuesto, en los armarios, ¿verdad? Y ella me contó en una de las entrevistas en su casa, en la Rambla, cómo ella nunca habló demasiado, se sabía, el esposo doctor José Lumberg, ¿no? Por supuesto sabía que ella había estado en la guerra, pero ni siquiera muchos detalles, porque ella quiso abrir una nueva página y no criar a los hijos. Bueno, o sea, nació Jorge, ¿verdad? A los hijos que tuviera, que tuvo a Jorge en medio de esas historias de la guerra. Y entonces ese no era un tema en casa. Yo le pregunté a una bella a Charlotte, pero de aquellas vivencias de la guerra, ¿había algo que se manifestaba, te parece, en tu vida normal? Después cuando ya empezaste la vida normal, ya en Uruguay, casada, después de haber pasado de niña, escondiéndote en armarios, me dice, bueno, me pasó varias veces, que amanecí, que me desperté, se ve medio, no sé si llamarle sonámbula, pero en la mitad de la noche se ve que me levantaba y amanecía adentro del ropero, ya de mayor casada. O sea, muy fuerte, ¿no? Lo que queda, sí, sí, eso, un pequeño dato. La gente que ha vivido situaciones extremas queda como troquelada, ¿viste? Queda como perforada con esas cosas. Y siempre vuelven, ¿no? Lamentablemente siempre vuelven. Pero es una historia realmente muy conmovedora, así que la gente que nos escuche y que no ha tenido acceso, realmente se los recomiendo. Aparte, el libro ha sido traducido también a otros idiomas. Sí, a muchísimos idiomas. Sí, sí, a varios. Y seguro se puede encontrar a Ruperto Long, la niña que miraba los trenes partir. Julita, volvamos a Stühler. Entiendo que tu papá entonces mantuvo un contacto y quiere decir que este señor Stühler volvió a Alemania. Volvió a Alemania. Un poco personalmente siempre me costó entender esas cosas, ¿no? Claro, volvió a Alemania. Se ve que en algún momento yo no me acuerdo, por ejemplo, cosas que si lo tuviera papá hoy acá le preguntaría, en qué momento se sintió seguro como para volver a Alemania. Y ya te digo, volvió a un pueblo chiquito que se llama Nördlingen y me acuerdo porque era muy gracioso. Yo toda la vida odié la leche. Y ellos, con el recuerdo de cuando lo vieron a papá que sufrían muchas carencias porque no había en el mercado y era difícil acceder, la señora como gran cosa me dijo, Julita, te voy a convidar con un vaso de leche. Yo casi me muero. Y mamá me decía, es que te ofrecen lo que no tuvieron durante mucho tiempo, ¿verdad? Y allá andaba yo luchando con un vaso de leche. Pero tan cariñosa, ¿viste? Para mí fueron de los hechos en mi vida que realmente me marcó. Qué impresionante esos recuerdos. Ahora, tu papá, aparte del hecho en sí, ¿verdad? De que consiguió esos pasaportes diplomáticos para que puedan salir. ¿Qué te comentó sobre lo que él pensaba sobre el destino de esa gente? Quizás si no hubiera salido. ¿Te comentó algo al respecto? Sí, porque después se empezó a enterar de otros compañeros de él en las clínicas y donde él había trabajado. Qué bueno, que lamentablemente había pasado lo que todos sabemos que pasó con tanta gente, ¿verdad? Entonces siempre me decía que él le impresionaba haber estado al lado de esa gente que con el tiempo miraba hacia atrás y decía, ¿cómo no hice más? ¿Cómo no? Pero dice, eran tiempos muy difíciles, ¿viste? Incluso en la embajada a mi padre le advertían que tuviera cuidado porque en cualquier momento esta gente le sacaba el pasaporte, le sacaba lo que fuera, ¿verdad? Es decir, todos sabemos que con esa gente no se jugaba, ¿verdad? Pero él siempre me decía, dice, yo pienso y me los nombraba, yo no los recuerdo, que fulano, que mengano. Y que, bueno, que él pensaba que había pasado lo inevitable, ¿viste? Además, me decía, eran gente superior, eran gente, o sea, que de alguna manera eran gente que estaba siendo muy mirada, ¿viste? Muy... Trabajo destacado. Siempre lo que decía, por suerte no supe de nadie que se entregó. Eso siempre me lo decía. Por suerte de mis compañeros de las clínicas y en las prácticas, nunca supe de nadie que hubiera aflojado, ¿viste? Eso indica mucha cosa. Ahora, el tema este de los pasaportes que él logró darles y con eso ayudarles a salvarse, ojalá que PIC también se haya salvado. ¿Recordás algo? ¿Te comentó alguna vez si fue una iniciativa sola del medio clandestino dentro de la embajada o en la embajada se participó en ese esfuerzo para tratar de ayudar? ¿Sabés algo? En la embajada yo lo que recuerdo es que él hablaba mucho de un tal Yuchi, que no sé si era el embajador o el cónsul, como que era su cómplice, entre comillas, ¿verdad? Para todo el tema de poder sacar gente. Incluso creo que este tal Yuchi también lo hacía, ¿viste? Es decir, pudiendo... Son datos importantes de averiguar. ¿Yuchi es un apellido uruguayo? Es un apellido. Yuchi era el apellido. Yo no conocía. No sé si era el embajador, el encargado de negocios. Sé que era con la persona que papá hablaba y que sabía las cosas que estaban haciendo, ¿no? Y que él mismo también actuaba en el mismo sentido. Claro. ¿Hasta cuándo estuvo tu papá en Alemania, Julita? Mira, ya te diría que el año 40 ya sé que estaban en Estados Unidos. No tengo la fecha, pero sé que en el 40 porque incluso sé que mi madre quedó embarazada y perdió el bebé en Estados Unidos. Así que sé que en el año 40 ya estaban en Boston. ¿Qué historia es esa, no? ¿Qué historia? Eso es un tema que queda en la familia que se habla. ¿Con el tiempo sentiste que tu papá quedó, digamos, con ese motivo de orgullo de haber hecho algo? ¿Era consciente de la importancia de salvar a alguien en aquel momento? Totalmente, porque incluso les ha contado mucho a mis hijos. Yo a veces les pregunto qué tanto se acuerdan porque, claro, cuando papá murió los chicos eran adolescentes, ¿viste? Entonces quizá a las personas mayores no les tienen mucha paciencia, pero en papá era un tema recurrente, tanto que mi marido y después hay una persona que quizá tú conozcas que se llama Baruch Tenenbaum. Claro, de la Fundación Paul Wallenberg. Bueno, ahí está y tenía muchas charlas con papá. Yo incluso antes de estar en comunicación contigo lo llamé porque le dije, Baruch, quizá tú nos podíamos juntar y que tú me contaras más cosas porque como estuviste tantas veces con papá y conocías mucho el tema, quizá tengas datos o anécdotas que yo no conozco. Pero bueno, quedó aunque me iba a llamar pero no he llegado a tiempo. Ahí me avisás, Julita, para una segunda entrevista. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo es que esto recién ahora sale? O yo me lo perdí, perdón, que yo no sepa no quiere decir que recién salga. Claro. Lo me entero. Ya, Baruch fue el primero que supo porque en la época en que Luis Alberto, mi marido, era presidente, Baruch por distintos motivos hablaba con él y un día se encontró con mi padre en casa. Yo a veces lo llevaba a los fines de semana porque él ya estaba solo, ¿verdad? Y ahí empezó a hablar y ahí empezaron a salir más cosas, ¿viste? Porque, claro, cuando a la gente mayor le provocás la conversación empieza a alargar, ¿verdad? Y bueno, ahí se enteró alguna gente y bueno, le empezaron a escribir a algunas organizaciones pero bueno, después papá murió y eso quedó. Incluso la senadora Ciaín me contó que leyendo cosas fue que se enteró, ¿viste? Lo que nos supongo que en la exposición lo va a contar, ¿viste? Pero fue así que ella se enteró. Ahora, en la familia es un tema recurrente, ¿viste? Tenemos partido tomado hace muchos años y por experiencias personales, ¿viste? Nadie nos contó una historia desconocida, ¿no? Tenía cara, tenía nombre, son esas historias que realmente nos marcaron. Ahora, tú decís, Julita, una frase muy fuerte, un partido tomado hace tiempo y no es secreto cuando tu esposo fue presidente de la República, él muy cercano a la colectividad y a los temas de defensa de Israel. Justamente entrevisté estos días a Roberto Weiner, pilar de la comisión del memorial del holocausto que fue inaugurada por iniciativa y durante la presidencia de tu esposo, publicó el semanario de este viernes justamente una foto de ambos con tu esposo súper, súper joven en ese momento, pero esto va más allá de una cercanía personal, o sea, son temas que cualquiera de condición humana noble, Isabel, es que diría normal. Esa es la postura que se toma, ¿verdad? Contra el malo, más allá de una cercanía personal, en este caso, a la comunidad. Debería ser, debería ser universal, porque uno la ve tan clara, ¿verdad? Pero viste, esta humanidad que compartimos con tanta gente a veces nos muestra sorpresas, ¿verdad? De interpretaciones o de sesgos, pero bueno, cuando uno tiene la vacuna porque conoce la realidad por la historia y en este caso de primera mano es inamovible. Eso es muy fuerte y acá hablamos de tu esposo expresidente de la república y también tenemos que hablar de tu hijo presidente de la república. Algo hablamos hace un tiempo, pero ahora que te tengo aquí enfrente, ¿cómo se vive la condición de mamá del presidente de la república? Mira, son esas cosas que yo agradezco que me hayan tocado vivir, si bien las dos son circunstancias difíciles, yo no soy una persona indiferente, yo me involucro en los temas, me preocupo, entonces cuando ya pensé que a mi edad, que ya estoy un poco más vieja, que iba a tener años tranquilos, ahora resulta que me tocan cinco años de gastritis, como digo yo, porque bueno, en la presidencia tú sabes que pasan cosas todos los días, de distintos calibres, de distintos tenores, pero pasan cosas todos los días, pero por otro lado te voy a confesar, Ana, que cuando un hijo sigue los pasos de su padre, en una vocación tan difícil como es la actividad política, yo pienso, ¿con cuánto amor la debe haber visto desarrollar? Porque si no, lo lógico es que la rechacen, ¿verdad? Y sin embargo, en este caso, a medida que Luis fue creciendo y terminó su universidad, cuando pensó en decidir su destino, yo lo vi que fue derechito, caminando hacia donde está ahora, ¿verdad? Y es, por un lado, para el padre sobre todo, un orgullo, le digo, quiere decir que han visto desarrollar tu actividad y tu vida con justicia, con honestidad y sobre todo con un amor a la causa, ¿verdad? Entregando, tú me comentabas ahora de la foto de mi marido jovencito y yo siempre digo, entró con el pelo oscuro así como el tuyo y salió con el pelo blanco y yo calculo que lo mismo le va a pasar a Luis y está bien, es tan lindo poder entregar la vida por lo que uno cree, ¿verdad? A veces la gente pasa por la vida sin pena ni gloria sin poder dar que es lo máximo que hay en la vida es darse el lujo de dar lo que uno tiene, tiempo, conocimiento, amor y bueno, la verdad que para mí ha sido realmente un privilegio. Y eso es una gran cosa lo que dijiste antes de seguir los pasos aunque cada uno seguramente tiene su estilo porque tu propio hijo a mí me lo contó en una de las entrevistas que tuve el gustazo de hacerle de su rebeldía como adolescente o sea, que le hiciera una anécdota cuando el entonces presidente Bush visitó y él creo que volvía en un partido de fútbol y tu esposo lo llamó y él dijo ni pienso dijo y yo le digo todas estas son tuyas todas estas son tuyas espero que valgan la pena ahora más allá del tema de seguir el camino que en gran medida se puede decir que marcó su padre el tema de abocarse a la política de tratar de aportar al país como como madre se vive como dijiste la presencia pasan cosas todos los días ¿no? evidentemente como político está expuesto debe estar expuesto y él por sus convicciones sabe que es legítimo criticarlo discrepar con él como madre a una debe ser bastante difícil verlo ¿no? o sea ver a qué está expuesto de hecho a todo tú fíjate que es como vivir tu vida pero en una vitrina ¿verdad? es decir tu vida familiar porque también hay que pensar en eso sus hijos el mellizo tiene su nombre ya son adolescentes o sea les tocó la misma etapa que le tocó a Luis le toca ahora a sus hijos y en un país tan chico que tú conoces bien como este es decir todo el mundo se conoce todo el mundo se cruza ¿verdad? pero bueno yo creo que los chicos tienen claro que el poder criticar el poder oír opiniones distintas las de uno es parte del régimen democrático y republicano que vivimos ¿verdad? y creo que es muy importante habituarnos a eso te voy a confesar que a mí me cuesta me cuesta ¿verdad? pero creo que es que hay que hacer un ejercicio de aceptarlo porque claro para mí es mi hijo para el resto de la gente es el presidente y yo siempre le digo espero que me sigas escuchando porque yo cuando a veces algo no lo entiendo o me parece que podría haber una opción mejor se lo digo no quiere decir que vas a estar de acuerdo conmigo pero es muy buena la actitud de recibir las opiniones ¿verdad? claro y él sabe escuchar ahora creo que fue el día de las elecciones municipales salió una nota que leí había una linda foto de los dos juntos de tu esposo y tu hijo presidente de la república y tu esposo algo comentó que él a veces da su opinión no es que se pone todo el tiempo a dar consejos ¿verdad? ¿cómo ves la actitud de tu esposo respecto a su hijo presidente de la república? bueno ha sido difícil ¿para qué te voy a negar? porque cuando tú ya estuviste ahí hiciste un camino tenés un poco la ansiedad de decir bueno le voy a decir algunas cosas porque todo el mundo cometa errores bueno que no cometa los mismos que por ahí puedo haber cometido yo que cometa distintos pero él siempre dice yo consejos no doy opiniones cuando se las pide porque es muy bueno tener claro que son 30 años de distancia ¿verdad? en tiempos tan cambiantes como los que hemos vivido entonces a veces hay miradas sobre las mismas cosas que pueden y deben ser distintas entonces las opiniones cuando él las pide ¿verdad? y bueno las pide cuando realmente hacen falta pero lo que tiene de bueno es que aprendió a escuchar a mí muchas veces la gente me dice ¿pero dónde aprendió Luis tal cosa? y yo ni nosotros ni él lo sabemos las aprendió las aprendió viviendo en medio de una familia en medio de una casa donde el tema del país de lo que es bueno para el país era el tema de todos los días ¿verdad? entonces fue parte de su educación de su formación natural ¿se te agiganta la figura de tu hijo siendo presidente de la república? ¿conoces dimensiones aspectos de él que te sorprenden también a ti? ¿sabes que sí Ana? sobre todo cuando a 13 días de su inauguración de su inicio de la presidencia invade todo esto que en el mundo ahora estamos viviendo que es el COVID ¿verdad? y que además nadie sabe nada es decir realmente es un fenómeno extrañísimo esta sindemia como parece que se llama ahora que no es epidemia ni pandemia y realmente ahí me sorprendió y te voy a decir que me sorprendió gratamente en que la familia de mi padre como yo te decía son todos científicos todos médicos generalmente conversaciones para los adolescentes un poco aburridas y sin embargo para mí la primera medida que tomó y la más importante fue acudir a la ciencia sabiendo que un político no tiene por qué saber de todo pero tiene que saber a quién preguntarle y el Uruguay tiene científicos realmente de primer nivel que además están muy conectados con el resto del mundo y a mí me gustó esa actitud de humildad de verdad de decir yo de esto no sé pero soy el que tengo que tomar las decisiones si cuarentena obligatoria o no si se abren las escuelas o no y entonces me pareció y realmente ahí fue mi grado de admiración cuando se le ocurrió y dijo bueno vamos a preguntarles a los que saben y vamos además a darles jerarquía acá no se va a tomar ninguna decisión si no está avalada por ellos en un sentido o en otro y para mí ese fue el momento te digo de admiración pero sobre todo de más tranquilidad y lo supo combinar mucho con sus principios porque eso combinado con ese perdón que me reitero en las palabras el principio de la libertad responsable como él lo llamó ¿verdad? eso es también como él destaca siempre o sea yo me acuerdo hace poco lo escuché en una conferencia justamente con el comité judío americano que lo entrevistaron por Zoom él destacó dice si Uruguay está bien está bien también están bien por los uruguayos dice no solo por las decisiones del gobierno que actuaron y eso es muy bueno saber destacarlo sí y yo creo que el país ahí demostró su mejor valor yo mirá me acordaba mucho quizá tú te acuerdes de hace unos años cuando había cólera en Argentina cólera en Brasil fue durante el gobierno de Luis Alberto Padre y el Uruguay me acuerdo que empezó con una publicidad y después en las escuelas iba gente adecuada a explicarles a los chiquitos que había que lavarse las manos y que le dijeran a su mamá que lavaran las verduras y qué sé yo y el mote que le habían puesto era el cólera en la enfermedad de las manos sucias y tú fíjate con fronteras como las que tenemos nunca entró el cólera a Uruguay y eso es mérito de los chicos de las escuelas de las maestras de las madres de la sociedad en general y a mí esta circunstancia me hizo acordar un poco eso que increíble decir tu esposo y tu hijo justo con un ejemplo así Julita podríamos charlar una hora más pero hay algo en el marco de esta entrevista que dirías no puede faltar que quisieras agregar no mira como estoy hablando contigo y tú sabes como pensamos y más que pensamos cómo sentimos nosotros con respecto a Israel una de las cosas que me enorgullece de Luis es que habiendo sido criado educado y oyendo todas las cosas que ha habido de todos nosotros él siga en la misma línea viste defendiendo a Israel como el único país libre en la zona es decir con elecciones con libertad un país republicano y creo que eso realmente a nosotros nos deja muy contentos y pensamos que hemos sembrado una buena semilla viste que los últimos días no es secreto en las últimas semanas justamente hubo un momento de tensión en relación a una votación uruguaya en una instancia de la ONU en Ginebra bueno y se dieron hubo comentarios verdad aunque el propio presidente no habló al respecto ante cámaras los mensajes que fueron transmitidos fue que las cosas van a cambiar en ese sentido en tema de votaciones internacionales verdad y creo que quedan como 16 además por delante según me explicaba el otro día el ministro de relaciones exteriores porque él fue el que más se disgustó porque supiste que fue que en vez de salir por la sección política de la cancillería salió por la sección económica nadie sabe por qué y bueno la votación siguió digamos las normas de lo que había seguido hasta ahora sin tener en cuenta el cambio de gobierno bueno vamos a ver cómo se dan las cosas en eso también Julita Julita te agradezco mucho por tu tiempo y por todo lo que has contado me has enriquecido y es bueno fue un placer escucharte y verte y esto va a salir prontito y seguro muchos lo van a disfrutar bueno muchas gracias Ana sabes que te queremos mucho te apreciamos mucho y siempre veo en ti el recuerdo de tu padre gracias gracias por mencionarlo un abrazo grande y a tu esposo también que sabe el cariño que le tengo muchas gracias Julita gracias Ana un beso grande